sean todos muy bienvenidos al primer Wemby por DD en la NBA Víctor Wemenyama iba a hacer su debut en San Antonio Spurs ante Charlotte Hornets en el Thomas and Max Center por la Summer League de Las Vegas y estas cositas son las que podemos ver desde el arranque nomás porque Víctor fue titular aquí hacía un poquito de vista en la marca y después sí bloqueaba a Kai Jones acomodaba la pelota con el pie pero se la llevaba con un buen gesto técnico hacia el otro costado de la cancha Brandon Miller es quien lo salía a cortar pero habilitaba a Barlow de manera muy precisa interesante este pase lático de Víctor Wemenyama ¿Dónde está Víctor? Allá del otro lado a lo pescador en fútbol cinco sí absorbía el contacto y se llevaba el dos y el uno la primera falta y la primera canasta que recibía Wemeny en esta Summer League de Las Vegas aquí intenta trabajar sobre James Niaji mete un pase bastante increíble te voy a decir y después lo matan básicamente a Bediaco en San Antonio pero miren cómo lo dejó parado al ex campeón o flamante campeón de la liga andesa James Niaji con el Barça y después bueno por supuesto todos le salen al humo al compañero de Wemeny aquí le mete un buen bloqueo a Brandon Miller pero no hay asistencia inmediata sino que se demoró un poquito otra vez intentó el pase pero no pudo ser Brandon Miller volvía rápidamente a la defensa todo terminó sin gol solo fue positiva la tapa como esta que acá sí se va en velocidad de transición San Antonio Spurs pero lo interesante es esto el tamaño de Wemenyama bloqueando este tiro en transición defensiva Víctor hacía estas cosas porque tenía un ojo en Niaji y el otro lo tenía en Scott a quien le bloqueó el tiro lo mejor de el francés fue justamente ese apartado el de los bloqueos en esta Summer League porque hay que ser honestos también no fue la mejor noche de tiro de Víctor Wemenyama solamente dos de 13 pero esta sí entraba uno de seis en triples el Bahameño que jugó contra la Argentina hace no tanto era quien estaba en la marca y esta es la planilla del bueno de Wemeny veintiocho minutos de juego nueve puntos dos de 13 de campo uno de seis de triple ocho rebotes tres asistencias y lo mejor como les decíamos cinco bloqueos además de cuatro faltas en esta Summer League se permiten hasta diez veremos más de Víctor Wemenyama en doble doble esperemos que sí al menos en esta Summer League mi nombre es Nacho Barrón espero lo hayan disfrutado les mando un fuerte abrazo de triple soledad chau 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 Gracias por ver el video